Vómito en gatos. Los gatos comúnmente vomitan de vez en cuando. A menudo porque pueden haber comido algo que les molestó el estómago, o simplemente porque tienen sistemas digestivos sensibles. Sin embargo, la condición se vuelve aguda cuando el vómito no se detiene y cuando no queda nada en el estómago del gato para vomitar, excepto la bilis. Es importante llevar a su mascota a un veterinario en estos casos. Si bien los vómitos pueden tener una causa simple y directa, puede ser un indicador de algo mucho más serio. También es problemático porque puede tener una amplia gama de causas, y determinar la correcta puede ser complicado. Algunos de los síntomas más comunes incluyen, debilidad. Vómitos sin parar. Dolor y angustia. Sangre brillante en las heces o el vómito. Evidencia de sangre oscura en el vómito o las heces. Algunos posibles factores de riesgo incluyen, dislocación del estómago. Parásitos intestinales, gusanos. Comer demasiado rápido. Tumores. Golpe de calor. Enfermedad del hígado. Gastroenteritis. Cambios en la dieta. Obstrucción intestinal. Pancreatitis. Indiscreción dietética. Reacción alérgica a un alimento en particular. Intolerancia a los alimentos. Enfermedad de la glándula suprarrenal. Obstrucción en el esófago. Trastornos metabólicos como la enfermedad renal. Trae una muestra del vómito al veterinario. El veterinario tomará entonces la temperatura del gato y examinará su abdomen. Si resulta que no es más que un incidente, el veterinario puede pedirle que limite la dieta del gato para eliminar los líquidos y recoger muestras de heces durante ese periodo, ya que la causa subyacente puede transmitirse en las heces. Ocasionalmente, el cuerpo del gato puede usar vómitos para limpiar los intestinos de toxinas. Si el vómito contiene cantidades excesivas de moco, la causa podría ser un intestino inflamado. La comida no digerida en el vómito puede deberse a intoxicación alimentaria, ansiedad o simplemente comer en exceso. La bilis, indica una enfermedad inflamatoria del intestino o pancreatitis. Si se encuentra sangre roja brillante en el vómito, el estómago podría estar ulcerado. Sin embargo, si la sangre es marrón y parece café molido, el problema puede estar en el intestino. Mientras tanto, se observan fuertes olores digestivos cuando hay una obstrucción intestinal. Si se sospecha la obstrucción en el esófago del gato, el veterinario realizará un examen oral. Las amígdalas agrandadas son un buen indicador de tal obstrucción. El tratamiento depende de la causa subyacente del vómito. Algunas de las posibles sugerencias del veterinario incluyen cambios en la dieta. Medicamentos para controlar el vómito. Antibióticos, en el caso de las úlceras bacterianas. Corticosteroides para tratar la enfermedad inflamatoria intestinal. Cirugía, en el caso de vómitos causados por tumores o cuerpos extraños. Medicamentos especiales para tratar el vómito inducido por quimioterapia. Siempre siga el plan de tratamiento recomendado de su veterinario. No experimentes con medicamentos o alimentos. Preste mucha atención a su gato y si no mejora, regrese a su veterinario para una evaluación de seguimiento. Suscríbanse y comenten, para mejorar el canal para ustedes.